¡Suscríbete al canal! 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 Cerran las piernas, cerran las piernas Agua y jabón te vamos a dar, mandale un poco y deja de apestar Agua y jabón te vamos a dar, mandale un poco y deja de apestar Agua y jabón te vamos a dar, mandale un poco y deja de apestar Cerran las piernas, cerran las piernas Y baja, baja dejando la cadera Cerran las piernas, cerran las piernas Agua y jabón te vamos a dar, mandale un poco y deja de apestar Agua y jabón te vamos a dar, mandale un poco y deja de apestar Agua y jabón te vamos a dar, mandale un poco y deja de apestar Te gusta el boom, te traigo el boom y a ti te va a encantar El boom, abuso el boom, me hace el boom y a ti te va a encantar Y suave, muévelo, un pasillo para adelante, un pasillo para atrás Levantando las manos y moviendo la cintura Y suave, muévelo, un pasillo para adelante, un pasillo para atrás Levantando las manos, moviendo la cintura Y suave, muévelo, un pasillo para adelante, un pasillo para atrás Te gusta el boom, te traigo el boom y a ti te va a encantar El boom, abuso el boom, me hace el boom y a ti te va a encantar Y suave, muévelo, un pasillo para adelante, un pasillo para atrás Levantando las manos y moviendo la cintura Y suave, muévelo, un pasillo para adelante, un pasillo para atrás Levantando las manos y moviendo la cintura Te gusta el boom, te traigo el boom y a ti te va a encantar El boom, abuso el boom, me hace el boom y a ti te va a encantar Y suave, muévelo, un pasillo para adelante, un pasillo para atrás Levantando las manos y moviendo la cintura Y suave, muévelo, un pasillo para adelante, un pasillo para atrás Levantando las manos, moviendo la cintura Y suave, muévelo, un pasillo para adelante, un pasillo para atrás Y suave, muévelo, un pasillo para adelante, un pasillo para atrás Delante, un partido para atrás, levantando las manos, volviendo la cintura ¡Toma! La tía coca La tía coca La tía coca Está bien parada, tiene mucha feta, ay como me gusta Mix esa bata La tía no le cabe, dice que somos grasa Pero a mí me gusta Esa bata No te quiero por tu oro, no te quiero por tu plata Te quiero por lo que tienes, entre tus patas No te quiero por tu oro, no te quiero por tu plata Te quiero por lo que tienes, entre tus patas Mix Mix ¡Gracias!